Nuestra empresa se encarna en la transformación de carne o vino, en el consumo de cortes para el mercado local ubicado en el departamento de metro. Nuestros productos se enfocan en puestos comerciales para la gran variedad de platillos con precios de la carne de cordero, en lo que comprende una carne volcánica y de 0 kilómetros. Crecer tiene un ámbito de alimentos orgánicos el cual lo determina por medio de su trazabilidad, determinando que el animal primero no sea tratado con ningún tipo de antibiótico antes de las 24 horas de sacrificio, tampoco siendo tratado por órganos de crecimiento ni siendo alimentado por derivados de animales. Crecer en un principio se mantiene su localidad y con los patrones necesitan procesos que alarguen su tiempo de consumo. Crecer es una alternativa saludable.